El conductor de una unidad de la ruta 77A del transporte público atropelló y mató accidentalmente a quien era su suegra. Esto fue sobre la avenida Nacional y la 73 Poniente en San José Mayorazgo. De acuerdo con las autoridades, el conductor había llevado a su suegra a su casa y cuando esta bajó de la unidad se cruzó por enfrente del microbus sin que el yerno, el chofer, se percatara de esto. Al lugar arribaron elementos de emergencia quienes brindaron los primeros auxilios a la mujer de 73 años quien lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Es una historia de verdad de ver para creer, es increíble lo que ha sucedido, que le pasara con un familiar, pero esto, queridos amigos, lo sabemos, ha pasado en otras historias. El transporte público es un servicio para las personas, la obligación de quien lo brinda es cerciorarse de que los pasajeros estén a salvo, no nada más cuando estén arriba, sino cuando bajan, saber que ya están en la banqueta, que ya cruzaron la calle y no arrancar solamente porque ya está el verde. Lamentable, trágico, error, de verdad es lamentable y bueno, pues de verdad un aprendizaje más de los tantos que llevamos cuando vemos accidentes de este tipo en el transporte público. Lamentable, trágico.